La selección de Panamá logró clasificar a la Copa Oro 2023 luego de eliminar a Estados Unidos tras superar los 5-4 en la tanda de los penales, resultado con el que logró hacer historia en varios aspectos. Datos que fueron confirmados por el español Mr. Chip, que como ya es habitual, se manifestó tras el pitazo final. Alexis Martín Tamayo usó su cuenta oficial de Twitter, primero para mostrar su apoyo al cuadro canalero. Conforme fueron pasando los minutos, fue dando algunas estadísticas que pocos recordaban, y tras confirmarse la clasificación, dio dos sorprendentes. El primero es que los canaleros se metieron como uno de los equipos con más finales en la historia de la Copa Oro, porque con la de esta edición llegó a tres, sumándose a las que consiguió en 2005 y 2013, donde lamentablemente se tuvo que conformar con el subcampeonato. Y el otro dato, que probablemente fue el más sorprendente, es que los canaleros se convirtieron en los únicos en toda la historia de la Copa Oro que ha derrotado a Estados Unidos en fase de grupos y en ronda de eliminación directa a semifinales 2023. Buenos días, Diana, Manuel, Emiliano, a todos los radioscuchos a través de Radio Sonora y plataformas digitales. Yo creo que ya no nos debe preocupar Panamá. Preocupémonos por Costa Rica, por Honduras, porque Panamá, exacto, ya por Panamá creo yo que no hay que preocuparse definitivamente. Creo que está claro que hoy por hoy es la mejor selección de la región en todo sentido. De la región centroamericana. De la región centroamericana, sí. Es la mejor selección. Bueno, y está a punto de decir, bueno, somos los mejores de la región de Concordia para lograr el trofeo de la Copa Oro. Pero bueno, también tiene un rival que dejó cosas muy interesantes el día de ayer, definitivamente. Incluso está el tema en discusión ahora si Jaime Lozano a lograr la Copa Oro debería ser el técnico para el proyecto, por ejemplo. Vamos a iniciar, como lo comentaba, hablando de ese Panamá frente a Estados Unidos. Al final Panamá salió avance en los penentis con la figura de Mosquera y de Madrigal también en su planteamiento. Hablábamos de que esta era la revancha que tenía la selección de Panamá. Tenemos que compartirle también los números dirigiendo a Panamá del técnico de esta selección. Tiene 45 partidos en total con 10 victorias, 15 derrotas y 2 empates. El técnico es a cargo de esta selección desde el 2022. Además también creo que es importante comentar a la proyección que ha tenido esta selección de Panamá. No ha sido de la noche de la mañana. Nosotros siempre lo hemos comentado, sino que ha sido un proyecto. Tenía la oportunidad de leer un poco, que ya lleva en crecimiento aproximadamente 12 años. No es una situación de casualidad porque también se ha trabajado en las demás selecciones, en sus bases, en la selección mayor de fútbol femenino clasificada al Mundial de Fútbol, la Sub-17 también clasificada al Mundial y la Sub-23 que hablábamos que fue campeona hace poco en el campeonato Mauricio Revelo. Son situaciones que han llevado a esta Panamá en un partido, hablando ya de lo que pasó ayer, que mostró algunas situaciones de desatención, si lo queremos ver, debido a lo que presentó también a Estados Unidos, pero al final la figura de algunos jugadores, que son 16 que militan el extranjero, de 23 jugadores de esa selección de Panamá, lo que sacó a esta Panamá a la clasificación de la final de Copa Oro. Pero en elaboración, a los que nos gusta un poco más la elaboración de juego, Panamá es un gran partido. Y después tuvo buena pondería aún en los goles anulados y lo otro, una solidez defensiva que lo sostuvo. Y lo que hablábamos al principio, tener siempre es muy bueno tener, o hace tiempo que Panamá tiene porteros de calidad internacional y ayer lo volvió a demostrar. Manuel. Sí, totalmente, para mí Panamá ha hecho no solo un excelente partido, sino una excelente copa. Creo que no es secreto de todos. Si bien es cierto el pragmatismo y la rigidez con la que se maneja Estados Unidos en su idea de juego, en algún momento le pudo pasar factura, principalmente el primer minuto, y tal vez por ahí lapsos del segundo tiempo en donde Estados Unidos pudo tener el control del partido, principalmente los primeros 15, 20 minutos del segundo tiempo. Pero de ahí en más, Panamá es meritorio, clasificado a la final. Teníamos solamente la duda de quién arrancaba como el carrilero por derecha, si lo iba a hacer Bárcenas o si lo iba a hacer el recién llegado Iván el Colocho de Andressons, que al final pues es alguien que suma, llega a la concentración, se une en Dallas, previo al partido con Qatar, y ahora pues se suma y forma parte, tiene minutos y debuta con gol. Nada más y nada menos que la incorporación que tiene un plan B jugando en esas ligas. Me refiero a esto porque tiene una gran riqueza Panamá para poder inyectar los jugadores que tiene a la idea técnica, a la idea táctica del entrenador Thomas Christensen. Su 3-4-3 no se modifica, ingresa a Bárcenas como de una manera arriesgada, podríamos decir. Bárcenas es un jugador que estamos más acostumbrados a ver en línea ofensiva, en línea de ataque, y lo coloca como carrilero por derecha. Creo yo que de una manera agresiva, de una manera arriesgada, sale a jugar así el partido y encuentra el momento Thomas Christensen para ingresar a un especialista en ese puesto como es Iván Andresson, que al final consigue el gol. Digo esto porque más allá de la riqueza con la que cuenta Panamá, la mesura con la que ves las declaraciones del entrenador, de Christensen, es espectacular. Cómo ha manejado sus conferencias de prensa, en donde él asume el papel de que están por cumplir probablemente, o están en la lucha de poder cumplir un sueño panameño, pero que al mismo tiempo sabe que la palabra favorito es una palabra equivocada. Y él hace mucho énfasis en eso, en decir que no deben por qué llamarse favoritos más allá de lo que han desplegado en cancha, puesto que enfrente estaba Estados Unidos, que era el actual campeón y local, y hoy van contra un México que es, sin lugar a dudas, el otro gran candidato a ganarse, a ganar en esta competencia. Por lo cual, la mesura con la cual Thomas Christensen maneja la conferencia de prensa y hace ver a tus jugadores que deben de trabajar de manera humilde por el resultado y un sueño panameño, a mí se me hace espectacular y es digno de un entrenador del nivel que tiene. De repente, complementando lo que dice Manuel, uno esperaría ver que en el siguiente partido, ver si ya Panamá llegó al techo, pero pareciera que todavía tiene margen de crecimiento, por lo visto contra Estados Unidos, a mí me gustó definitivamente, o sea, creo, bueno, es que definitivamente es la mejor Panamá de todos los tiempos, no sé si ustedes están de acuerdo en ese sentido, a pesar de que... Mucho porque ha complementado todo lo bueno que ha venido haciendo generaciones, tal vez tuvo jugadores más pesados mediáticamente, el Conejo Blas y varios de ellos, pero creo que como equipo, esos equipos tenían, eran equipos muy fuertes físicamente y tenían dos o tres figuras que eran determinantes, sobre todo del medio hacia adelante y como decimos, siempre tuvo un muy buen arquero, siempre. Y esta vez, en todas sus líneas, tienen jugadores de un gran nivel. Obviamente, el salto de calidad, a mí, bueno, primero lo da Carrasquilla y después su compañero de armas, que creo que... Godoy. Godoy, exacto. Godoy, de Houston Dinan. Exacto, pero cualquiera de los dos puede tomar la lanza de quién es el conductor del equipo, entonces, pero después, bueno, aparece este chico Díaz, tenés a Waterman, tenés... Hay otros delanteros que hace un año atrás, que hace un año atrás, eran titulares que eran muy peligrosos y hoy están como segunda o tercera opción. Entonces, creo que lo que decía Manuel primero, la carpeta de jugadores, con el recorrido y la personalidad que tienen hoy, más el sello del entrenador, hace un equipo mucho más completo. De hecho, Quintero, que es quien ha tenido participación como titular en algún momento cuando a Bárcenas se le ha retrocedido al carril por derecha, Quintero es un jugador de mucha experiencia ya en el equipo y un hombre ya conocido de generaciones anteriores, pero que hoy por hoy no es el caso como sucede con Costa Rica, ¿no? Que un hombre así es titular, como el de Joel Campbell, por ejemplo. En Panamá, Quintero tiene que esperar un turno para poder ver si tiene un hueco en el equipo titular. Y nada más resaltando lo que decía, yo creo que es la selección de la historia de Panamá que mejor juega, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero para que pueda ser la mejor, probablemente tendrá que enfrentar a este tipo de partidos y conseguir algún tipo de logro que lo resalte sobre las anteriores, porque la de Penedo, Valoy, Blas Pérez, como mencionaba Emiliano, es una selección que logra una clasificación al Mundial y consigue por ahí el primer gol en una justa mundialista a través de Valoy.